Vamos entre las dos piernas Más rápido, más rápido, más rápido Eso es mucho que eso Vamos Eso es Ey, ey, ey ¿Qué? Adelante la caja esta esa Vamos fuerte Eso vamos que voy a apretar Vamos que voy a apretar ¡Mare, ve! ¡Mare! 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 ¡Muí bien, vamos, ey! ¡Ah! ¡Oh! ¡Muera! ¡Mare! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!